Hola Andrés Yo vengo al chino porque no es un supermercadito Es el chino Y el tipo siempre me salva Estoy haciendo el asado Me doy cuenta que no tengo sal El chino Uno de los nenes en capricha que quiere francito El chino Y siempre así, cuando necesito algo El chino está ahí Para mí es como un super chino Pero no por supermercado, por superhéroe Y además ahora tiene los precios cuidados Que no son productos que están en oferta Son productos que te sirven como referencia Para no pagar de más Son precios cuidados Que a mí me cuidan el bolsillo Más precios cuidados Más marcas líderes Más opciones de productos para vos Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar Información y reclamos 0800 666 1511 Argentina nos incluye Presidencia de la Nación Más información www.precioscuidados.gov.ar